Carlos, este muño nuevo, también se puede, y vuelve por esto, y esta como viene Marlene Link, Marlene Link, y esta nueva, y esta nueva, señora, es una oiga. Más información en el que más te gusta, y esta nueva, y esta nueva, y esta nueva, y esta nueva, y esta nueva. Chucho TV Chucho TV Ay míralo ahí Soy parte de los Dominican Drifter Estamos aquí hoy en Alto Mayor Probando los carros, seteándolos Para competencia que viene pronto Invito a todas las mujeres Especialmente a las mujeres Que vengan a la competencia y apoyen Por ahora yo soy la única mujer que está corriendo drift Pero espero que más se unan Estamos aquí para apoyarles ¿Cómo tú te sientes entre tantos lobos? Tanta testosterona Me siento sola Porque me gustaría que hubieran más mujeres Y espero que con el tiempo Se puedan unir Pero los muchachos son muy chéveres, muy respetuosos Y me ayudan mucho Pero séme sincera, ¿en algún momento tú has sentido pánico? No, yo no le tengo miedo No, no le tengo miedo Es parte del proceso, pero no le tengo miedo Vamos a proceder a una autoevaluación Ok En base a lo que tú has hecho hoy Que es hacer una pasarela Porque los carros están de lado ¿Cómo tú sientes que tú te has desenvuelto? Bueno, lo que pasa es que ahora mi carro Tiene más caballo Tiene más torque Se siente muy diferente Y estamos buscándole el punto Por ejemplo De que tanta presión tenemos que tener en la goma Entonces me ha ido más o menos Y últimamente Ya en los últimos dos pasos He podido completar un poquito más Pero es buscándole el punto al carro Pero me siento bien El punto es disfrutar Perfecto El trato con la gente de Automallón ¿Cómo están tratando? La gente de Automallón son aparísima Ellos vienen y apoyan al evento Siempre Siempre han venido Gracias a ellos